Para mí la resistencia no es solamente salir a la calle, la resistencia es acción. ¿Y en qué sentido? Acción positiva. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Pregúntame, pues. Tomando el punto de resistencia toca hablar de todo ese proceso violento que hemos vivido en los Montes de María. En los dos días nos encontramos muertos por el pueblo que nos encontramos. Porque el que nos fuera, nos mataba. Procesos que en el fondo han marcado a la comunidad, no solamente física, sino psicológicamente, emocionalmente. Yo más o menos como de 7, 8 años ya estaba viviendo todas estas cosas aquí en Libertad. Yo fui uno de esos niños que alcanzó a ver los sesos de la gente en las paredes. Vi cómo las madres lloraban. Mi mamá era una. Yo vivía en casi todos los barrios de aquí del pueblo porque mi mamá vivía mudándose con el miedo de que aquí, de que acá. No podíamos abandonar la comunidad. Por alguien que no sabía ni cómo se había formado. No, no, teníamos, era como que el momento de soportar, pero ya hubo un momento que sacaron las garras y no más. No más. Se paró la comunidad y aquí estamos. Libertad en especial es eso. Es una comunidad echada para adelante, pujante, que no se rinde ante los adversarios ni ante ningún problema. Creo que ya vencimos el conflicto una vez y no creo que otra cosa nos vaya a atropellar. Si eso no lo logró, ya no lo logra más nada. Nosotros como afros, acostumbramos a llorar a nuestros muertos. Y animamos a que la gente llore. Nos fallece un familiar y nosotros no permitimos que nos lo calmen, que hay que no llore, no. Es deje lo que llore. Deje que llore su muerto. Porque creemos que cuando lloramos, cuando la persona llora, libera. Cuando la persona llora, sana. Y en este proceso que vivimos nosotros de violencia, nos prohibían llorar. Eso generó una represión de sentimientos, de emociones. Y en cierta forma, una resistencia al dolor. Que tenemos que permitir que vuelva a aflorar. Que la gente vuelva a emocionarse. Que vuelva a llorar. Que vuelva a reír. Se nos fueron los muertos. Pero que la sociedad sigue. Y que ese legado que ellos nos dejaron, nos sirve para seguirnos fortaleciendo. La comunidad de los Montes de María ha sido una comunidad tan valiosa. Que han puesto, han estado por encima de todos esos sufrimientos. Hemos vivido tantas, tantas crueldades del conflicto, que ya no tenemos miedo a nada. Pues que si nos asesinan, a mí me pueden asesinar hoy. Pero sé que esto no queda aquí, sino que mañana vienen otros detrás de mí que van a seguir con ese mismo proceso. Resistir, por ejemplo, es educar. Resistir, por ejemplo, es generar pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. La paz no es ciertamente la ausencia de guerra. La paz es que la justicia no se arrodille ante los poderosos. La paz es que los niños tengan verdadera oportunidad de criarse de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su cultura. Lo que tenemos que construir es la paz. La paz pequeña. La paz de los vecinos. La paz de los amigos. La paz de los sacerdotes. Y cuando me refiero a los sacerdotes, no me estoy refiriendo únicamente a los católicos. Me estoy refiriendo a aquellos que creemos en los muertos. Para mí eso es la paz. Vivir donde tú tienes que vivir. Entonces yo creo que cada quien está en paz en tu territorio. La paz no significa un espacio físico, social, ambiental sin inconvenientes, sin tropiezos, sin roces. No, eso no es paz. Que a pesar de que pensamos diferentes, de que somos diferentes, podemos interactuar con tranquilidad y armonía. Eso para mí es la paz. La paz la construimos todos los días aquellos que creemos en la cultura, en el arte, en los procesos sociales. Yo creo que sin música no tuviéramos paz. Lo digo así, así, porque lo siento. Mira que en los tiempos de violencia silenciaron la música para que no hubiera paz. Porque cuando la música sonaba, malos y buenos eran buenos. Ahí no había malos. Todo el mundo bailaba, todo el mundo gozaba, todo el mundo pasaba una noche en comunidad. Allí los malos se hacían buenos. La música tiene el poder de hacerlo. La música es la libertad. Libertad es la música. Nosotros somos la música. Y nos quitan también la música porque la música no es algo que nace desde afuera. Es algo que está dentro. Nosotros somos músicos. Dale duro a ese tamo. El tío puede romper. Pero si alguien te pregunta. Dile que yo te mandé. Dile que yo te mandé. Dile que yo te mandé. Yo te compito. Dile que tú eres mi mamá. Dile que tú eres mi mamá. Nosotros estamos transformando vidas. Pero no la estamos transformando para que sean músicos. No, no. Para que sean buenas personas. Dile que yo te mandé. Porque pasa que si la paz depende de un papel que se firme, de una u otra forma el caos se va a mantener. Todo el mundo se imagina la paz como en blanco. Todo el mundo se imagina la paz limpia. Pero yo no creo que algo limpio sea paz. Necesariamente no tiene que estar limpio. Necesariamente no tiene que ser blanco. Nosotros podemos ser gente que está en paz. Que cree en la paz. A nuestro alrededor pueden haber muchísimas cosas. Pero la paz empieza desde uno. Levanten, 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 levanten. ¡Gracias!